En un ejercicio de inclusión y respeto, la niñez de APAN expresa su sentir al Presidente de la República y opina. Primero, que nuestros padres nos amen, nos quieran, porque necesitamos su apoyo. Para ser feliz, yo creo que necesito que haya una vida sin violencia, sin bullying. Tener agua en la comunidad, tener una cancha, balones, juguetes, tablets y computadoras y una impresora. Que apoyemos a los niños que están en las calles, que no tienen un techo donde vivir, porque ellos también tienen derecho a ser como nosotros, no los debemos hacer a un lado. Como cancha de fútbol, juguetes, resbaladillas, tablets, para la escuela y para que juegue. El derecho a vivir una vida sin violencia, porque ¿cuántas veces hemos visto niños golpeados o maltratados por sus padres? Con computadoras y con limpios y juguetes. Bueno, a mí me gustaría que en todos los alumnes, en todas las aulas, hubiera un proyector. Vivir, tener juguetes, tener canchas, agua. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho a tener la educación, el derecho a la salud y el derecho a no ser separado de nuestros padres. Una carretera, porque cuando llueve no se puede pasar, una biblioteca con computadoras y internet y un techumbre. Un salón nuevo, unos baños nuevos, un techado, unas canchas de fútbol y un salón para preescolar. Pues todos tenemos derecho a ir y a tener atención médica. No importa si somos ricos o somos pobres, porque todos somos iguales. Los niños de preescolar ya no tienen a dónde estudiar, el salón casi se cae, no tiene buen techo. Yo pienso que todos tenemos el derecho a opinar, porque nuestros padres y todos los adultos nos deben escuchar, porque nosotros igual tenemos sentimientos y emociones. Yo le propondría tener trabajo cerca con un buen salario, porque así como yo, necesito a mi papá cerca para ser feliz. La de Nelson Mandela, que es la educación, es el arma más potente para cambiar el mundo. Y la de Carla Montero, la infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Tenemos derecho a jugar, derecho a una salud, derecho a una educación, derecho a una vivienda, derecho a una familia que te quiera. Todos tenemos los mismos derechos, y pues no hay por qué discriminar a alguien o hacerlo menos, porque todos somos iguales, sean ricos o sean pobres. Y como en muchas otras familias, necesitan trabajos y salarios buenos para poder tener una buena economía. Porque vemos ya ahorita que madres se embarazan y abortan a sus hijos, y pues yo creo que no está bien, porque le están quitando la vida a un ser humano que no tiene la culpa de lo que ellos hicieron. Yo quiero ser maestra, entonces me motivó a seguir adelante y a seguir el sueño que yo tengo. Igual, yo les digo, unamos fuerzas y luchemos para cambiar a México, para ser un México sobresaliente, que cuide y protege a todos los niños. SIPINA y Gobierno Municipal de APAN, fomentando los derechos de niñas, niños y adolescentes. SIPINA y Gobierno Municipal de APAN